Hola Renzo, soy Gareth Sela desde Bogotá, Colombia. Quiero mandar un mensaje de que para nosotros, también en nuestros procesos sociales, en nuestra construcción de base, en nuestros movimientos políticos, fue una gran inspiración lo que ustedes desde Chile estuvieron haciendo, la forma digna en la cual se le levantaron y la forma digna en la cual cuando se cayeron volvieron a levantarse, cuando nos quitaron los ojos volvimos a levantarnos, verlos ustedes levantarse después de la adversidad, después de los ojos perdidos, las vidas perdidas, fue una gran motivación para que cuando a mí me pasó, también lo hiciese. Yo creo que ahora nos uneo. Esto nos une a una forma de ver, nos une a una forma de ver el mundo distinto, verlo con el corazón, con el alma, con el amor, con la lucha, la resistencia y pues nada, te mando a ti y a todas las y los compas de Chile un abrazo grande, combativo y ardiente.